¡Hola amigos! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog de los Samuskis. ¿Vlogs? ¿Sientaste mis lentes? No. ¿Tal vez sí, eh? ¿Ah, sí? Sí, no, pues olvídate de ellos ya. ¡Hijoles! Con los kilos que subí ya del embarazo y ahorita dónde están? ¿Son mis únicos? Es pizza. ¡Ay, señor! ¿Cómo crees? ¿Y yo ahorita como que así? Con razón no me sentía cómoda. ¡Jajaja! Así empieza nuestro vlog, chicos, con lentes rotos. Con lentes así, los chuecos. Eh, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es día domingo. ¡Ah, sí! Ahora sí nos han olvidado, ¿sabes por qué? Porque este doctor del dentista, que por cierto, vamos al dentista, solamente atiende los domingos en la tarde. Él no trabaja en las mañanas. Entonces, eh, vamos al dentista porque tal vez, es un tal vez, hoy me voy a deshacer de los brackets, ¡por fin! Por lo menos de arriba o abajo. No sé, no recuerdo si me dijo, ¿te vamos a quitar por lo menos los de arriba? Dices, yo creo que de abajo te van a quitar. Recuerdo que ella dijo, si no están hechos los dos, entonces solo de abajo te quitamos. No importa, los de arriba o de abajo, que ya me los quiten. Ajá, sí, se cansó ya de los brackets. Para los que son nuevos, chicos, les voy a contar que yo en mi vida, esta es la segunda ocasión que utilizo brackets. La primera me los puse en México, me los quitaron. Y no usé el retenedor por una cuestión X, que se me perdió el plástico, entonces los dientes se vuelven a enchoacar, los dientes tienen memoria. Y se me enchoacaron otra vez. Es por eso que aquí en Israel decidí hacerme otra vez el tratamiento de los dientes. Brackets. Brackets. Y pues, a eso venimos. Ya tengo un rato con estos brackets, ya llevo como dos años y algo. ¿El tratamiento cuánto dijo que era el doctor? No hay fecha. Nunca te dicen el tiempo. No, sí dijo. No, no dijo. Él dijo un año. Bueno, ya voy más de un año y la situación, pues, si he visto mejora, porque si ustedes van al primer block, ahí se van a dar cuenta qué tan chuecos tenían los dientes. Tenía estos de aquí hacia adentro y estos de acá abajo así. ¿Locos chuecos? Sí los tenía chuecos. Ustedes vayan al primer video y me dicen si no los tenía chuecos. Ah, ahora ya los tengo un poco más derechos. ¿Se puede decir? Sí, son derechos. Eh, y con esos del embarazo, las encías se me han inflamado mucho. Cada cosa que me toco poquito, se me sale un montón de sangre. Y he intentado de todo, así que... Por el embarazo. Por el embarazo. La vez anterior le dije al doctor que ya quería que me los quitaran, pero en la cita él no estuvo. Y si él no está, no te pueden quitar los brackets. Solamente los asistentes te jalan las ligas y ya. Pero hoy sí tiene que estar este doctor, eh. Hoy sí tiene que estar, amor. Si no, yo lo saco de su casa no sé de dónde. Pero viene y me quita mis brackets. Porque ya, ya no puedo con esto. Y pues hoy venimos bien abrigados. Miren, chicos, venimos bien abrigados porque... ¡Oh, yo otra vez con este! ¡Ay, Dios mío! Yo también, amor. Esta chamarra me la compré hace siglos. ¿Y sabes cuando me la compré? Dije, ay, me la compré bien grande. Dije, me la compré bien grande. Y ahorita apenas se me cierra. ¡No! Con la panza. Sí, qué bueno mejor. Lo bueno es que me la compré extra large, creo. No, es large. Pero en ese entonces cuando yo me la compré era un palito. Y me quedaba enorme. Entonces ahorita me queda perfecto. Muy bien, Erika. Muy bien. Piensas en el futuro. Y éramos que... Con su chamarra también. Pero le gusta mucho, ¿verdad? Esta. Está muy calentita. Me gusta. Yo no sé cómo dices que está calentita. Si nada más tiene... Esto de aquí, amigos, nada más es esto. O sea, no crean que la sudadera está en toda la chamarra, ¿no? Pero está calentita y está cómoda. Está muy elástica. Y hay bolsillo aquí y hay bolsillo acá. Me gusta. Pues no sé. Guardo las monedas. Guardo. Pues hemos ido varias veces ya en varios años a querer comprar chamarra de la musky. Ninguna le gusta. Porque compramos un año pasado. Pero compramos la gabardina y... Es elegante. Es muy elegante. Sí, la pongo no todos los días. Esa la llevamos a México. Voy a ir al doctor. Pongo esta chamarra. Una eternidad más tarde. Sí. Bueno chicos, ya salí. Salimos del doctor. Traigo la esta porque es sorpresa. Ya les voy a enseñar ya más adelante en el vlog para que lo vean completo. No le adelanten, ¿eh? Porque los estoy viendo, ahorita los estoy viendo. Ándale. Ay. Pero ¿qué? La sacaron solo la parte de arriba chicos. La abajo la dejaron porque estaba muy incómoda ya. Estaba con el doctor a esta silla de doctor. Entonces las ponen así. Que me contaste. Como que muy así. Te acuestan. Y él dice que sentí que la panza me llega hasta el cuello. Sí. Ya es difícil respirar. Entonces el doctor bajó. Pero estaba difícil hacer el tratamiento. Y atrás se pusieron un hilo. Un hilo. Y las encías se ven hinchadas. Bien raras. Sí. No sé chicos. Los que se han puesto brackets a la hora que se los quitan. Las encías son un poquito inflamadas. Eso me pasó la primera vez que pusieron brackets. Sí. Y cuando me los quitaron se veían hinchadas las encías. Y yo dije, ay, así me va a quedar. Pero después como de tres días, cuatro días, se me desinflamó. Y ya se veían bien los dientes. Ahorita, después de esto, pasó algo muy chistoso. Y me apené mucho con la doctora. ¿Por qué? Es normal. Es normal. No tiene nada de malo. Me puse muy hormonal ahí con la doctora. Es que después de que me quitaron los brackets de arriba, tenía yo cita para el 19 para hacerme otra limpieza. Y cuando salgo de que me hacen lo de arriba, me dice Yeka, ven pasa porque ya te van a hacer limpieza. Y yo, ¿qué limpieza de qué? Si me tocan otros tres días. Y me dice, no, ahorita. Y yo, pues ya me pasa con esta doctora para hacerme la limpieza. Y empieza así con el sonidito. Si de por sí ya me había sufrido quitándome los de arriba porque no sé qué tanto me hicieron. Y empieza la doctora a hacerme con esto. Ya saben, el ruidito. Entonces yo no sé por qué entré como en desesperación en un momento. Y aparte del dolor que sentía porque sí sentía poquito dolor en algunas partes. Que se me empiezan a salir las lágrimas. La doctora. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien te lastimé? Y yo, no. La doctora bien espantada si lastimó o algo. Sí, bien espantada. Pero es que no sé. Ahí no son hormonas, ¿no? Sí, me puse bien hormonal. Pero, o sea, de la nada así me solté a llorar de la nada. El sonido de ese. Es que entré como en estrés, chicos. Se los juro. Pobre doctora. Y ya le digo, no, 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 no. Le digo, todo bien. Le digo, es que estoy muy hormonal. Y me dice, ay, entiendo. No te preocupes. Y ya. Y ya después me enjuagué. Me dejó que me tranquilizara un poquito. Y dice, ya. Y le digo, ya. Y empiezo otra vez. Y otra vez se me pide a salir las lágrimas. Y dice, bueno. Vamos a dejar de usar este. Y vamos a usar solamente este. Como es un palito, como que te limpian. Así de fierro. Y ya me tranquilizó un poquito. Ah, ¿sí? ¿Solo el sonido de este? Es que sí. No sé cómo. Te digo que. Qué loco. O sea, chicos. Entré como en desesperación y las hormonas. Y aparte, sentía. Yo como que sentía al bebé que estaba como. Se ponía duro. Incómodo. Se ponía duro con el sonido. ¿No? Sí. Entonces, no sé si. Le digo a la musky. No sé si el bebé me pasó su sentimiento de que estaba como espantado. Y me espantó a mí o no sé. Sí. Cuando se pone de bolita, se le espanta. Sí. Porque yo recuerdo cuando yo hice hoyo en la pared una vez. Y ella dijo, ay. Sentí como el bebé se hizo de bolita. Cuando te espantan y se ponen así. Y así ella sintió. Así todo el tiempo sentía al bebé. Y ahorita así también. Ah, pobrecito. Sentía yo. Y sentía como el bebé se ponía duro. Sí. Entonces, no sé. Es algo nuevo para el bebé. Sí. O sentía él como mi... Como mi... Mira, imagínate, abres la boca. Qué sonido él sí. Se escucha bastante. Sí. Entonces sí se espanta del sonido. Pues no sé. Así me pasó. Me dio mucha pena con la doctora. Pero saliste y dijiste muchas gracias. Sí. Le dije, perdón, doctora. Estoy muy hormonal. No te preocupes. No te entiendo. Sí. Y ya después, ya. Salí, dije por fin y adiós. El doctor me dijo que para quitar los brackets, los de abajo, que mejor viniera ya cuando el bebé naciera. Entonces, hasta abril vamos a quitar los de abajo. Sí, hasta abril más o menos. Llegamos a la casita. Mi bicho. Tiene que huir. Sus hermanos de Navidad, muy contentos. Eh, hemos quitado el árbol. Ayer. Tadá. Qué chistoso, chicos. No, no. Yo le dije a ella. Amor, ¿sabes qué? Me va a acusar. Yo no tengo ganas de quitar el árbol. No, cero ganas. Y le dije, ¿sabes qué? En sábado, pero yo no lo puedo ver. En sábado, tú me levantas para que quito el árbol. Y yo estoy haciendo mis cositas. Estoy haciendo mis cositas, ¿sabes? Ayer. Y me llega este mensaje. Morí de risa, morí. Y me llega este mensaje. A ver qué se ve. No se ve qué dice. Dice, ¿para cuándo? No, yo primero, como cinco minutos, morí de risa. Yo subí del piso. Y le digo, amor, no. Con estas, sí, ya voy. Voy a hacer, ¿para cuándo? Como la canción, ¿no? Sí. Y no sé, ¿y eso, para cuándo? Es que yo en la mañana le dije, en la mañana le dije, amor, ¿recuerdas? Es que me dijiste ayer que te recordara. Y así es que te tienes que decir la... Que quitarás el árbol. Que lo levantas. Y le dije, sí, sí, al rato. Y ya eran como las ocho de la noche y el arbolito ahí seguía. Nada más sentía que se me quedaba viendo el árbol. Y pues, ya, le mandé un mensaje y la busqui. Sí, ya lo metimos de regreso. Y luego, yo estoy sentado varios días en el salón. Y recuerdan, yo les dije a ustedes que el refri está enorme. Y de repente... Eso era de principio. No necesitaba mucho el ruido que hace el refri enorme que yo encontré. Entonces... Una vez, pedimos un... Que viene a arreglar productos domésticos. Y vino y yo no estuve en la casa. Y él dice, no, se escucha bien y todo esto. Y yo digo, ay, ¿cómo se escucha bien? Pero y lo pagamos y se fue. Dice, todo está perfecto. Luego, yo otra vez... Pasó un mes y yo estoy sentado en la sala. Y yo digo, yo no aguanto este... Este ruido. Hay un ruido que me molesta. Toc, 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 toc. Abro atrás, veo que hay un ventilador ahí de metal. Y yo, pues, veo que el ventilador hace ruido. Y entonces, híjole, ya no me aguanté. Ayer llamé al técnico. De varios, encontré un técnico. Y vino hoy en la mañana y arregló. Y ya... Ya no se escucha, eh. Ya no se escucha, ya no. Como un tractor de ruido. De repente, cuando el ventilador de este... Refri empezaba a trabajar. Su motor de ventilador hacía tu, 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 tu. Híjole. Esa era muy, 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 muy... Aparte que es enorme. Miren, tamaño de este refri está grandote. Y ya ahorita... Funciona perfecto. Les voy a enseñar. Hoy pedimos... Este es... Es mal ser bueno. Pollo New York Crispy Chicken. Híjole. ¿No sabes qué antojo tenía hoy? ¡Ay, qué horror! De este pollito y comimos. Ella pedió para... Para todo. Un poco de dulce, un poco de... Un poco de... Porque tú fuiste el que pediste el combo. ¡Ay, qué guapo! Miren Muchito hoy con su collarcito. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pedimos este. Y pedí también... ¿Dónde está? Pedí... Un poco de helado. Hoy la verdad sí pecamos. Sí, pecamos. Qué horror, ¿eh? Hoy sí. Hoy sí. Apenas como que se me bajó la pancita y otra vez. ¡Esto es helado y frito! No, yo tenía antojo. Yo sé. Pues tus antojos me pasan, ¿no? Los antojos son antojos, chiquitita. No que vas a acabarlos solita. No como que te están manteniendo. Que no todo comes. Pero cuando llegas, no hay. Y yo te digo, pues yo... Te ayudo. Que no solita vas a agotar. No me acuerdo de qué era. Era pistacho y chocolate. El otro no recuerdo de qué era. Pues ese es como nueces hay aquí, ¿sabes? Es como nueces. Bueno. Sabe nueces. Ay, chiquita. Y así nos dimos el antojo. Porque ya tenía mucho que no pedíamos comida... ¿De afuera? Ajá. Yo no soy fan. Regularmente siempre cocinamos en la casa. Me gusta comida casera. Pero... A veces no hay ganas de cocinar. Y esto me salvo hoy, por ejemplo. Como pechugas. Creo que las pechugas las teníamos y estaban congeladas. Y se iba a tardar mucho para descongelar. Se salva. Pues bueno, chicos. Así... Así nos va el día de hoy. Voy a... Cepillarme los dientes. Es quitarme porque siento que ahorita traigo... ¡Enséñanos! 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 Un poquito los dientes. ¿La verdad es que eres inflamado? Inflamados. La verdad es que me da pena porque tengo inflamadas las encías. ¿En serio de qué? Todo el video se trata de tus dientes. ¡Órale! ¡Vamos, chicos! ¡Que le vamos a ver! Sí, ya sé. Pero no, necesito enjuagarme los dientes. Tengo sangre. O sea, ustedes no saben. Pero todo el consultorio de la doctora. Todos los instrumentos. Todo estaba así. Todo... ¡Pero 20 años que bonito le quedó! Ahorita les enseño. Chicos, continuamos al día siguiente. Y como ustedes pueden ver... ¡Oh, por fin! Ya enseña sus dientes. La vampira. Y ahora sí. Ya. Se los enseño porque ayer sí me daba muchísima pena. Ayer estaban así mis encías, así todas rojas apretadas. Estaban rojas apretadas, amor. ¿Y qué? ¡Se veía bonito! ¡No! ¡Se veía bonito! ¡Me parecía en gris! ¡Felicidades, Rafa! Parecía encías sangrantes. Este de los Simpsons. ¡Oh! ¡Por fin! Ya, por fin. Y todos los de arriba. Y están un poco más desinflamados. Ahorita todavía está un poquito. Pero conforme pasen los días se va a desinflamar. De este lado tengo más que un inflamado. La noche duele mucho. Lo siento. ¡Arf! 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 Vean este hombre a ver. ¿Por qué lo maltrato a veces? Nada. Chicos. Entonces continuamos con el vlog el día de hoy. Sí. Yo ayer fui con papá. Ah, sí. Fuiste a visitar a mi suegro. Suegro. Y mi suegro nos compró esta. Nos compró o nos regaló? Nos regaló, pues. Fue unos amigos. Unos amigos. Ajá. Y eso es que se llama Zalkal. Es esta cosa que puedes cargar al bebé así. ¿Entiendes? Es como que... Es que nosotros sabíamos que había comprado otra. Que es puesto para el carro. Que es puesto. Pero este también tú puedes sacar. Y la idea más importante de esto es ponerlo a la carriola. Ajá. Y eso es lo que quiero averiguar. Necesito poner la carriola a unos que se pone o no. Conexión. Ajá. Eso es lo que me dudo, ¿no? Nada más ahorita. Voy a poner esto y vamos a intentar cómo se pone la carriola. Hoy con niños, chicos, es muchas cosas. Cada vez que yo veo hay más y más y más y más. Y no se acaban. ¿Te acuerdas de cómo armarla más? Tienes que recordar, ¿eh? Porque a la mera hora, amor. No, 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 no. La verdad no recuerdo ya. A la mera hora. A la mera hora. Ya no se acuerda. Ya lo recuerdo. O clic. Yo escuché clic. Sí, el clic es bueno. Ahorita tiene que ponerse acá. Pero hay unos conectores y no estoy seguro que entran. Vamos a ver. Eso es la idea de esta cosa. ¿Sí? Uy, 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 uy. Entra, no entra. Está lejos. No, es que cada carriola tiene su este. Cada carriola tiene... No. Hay unos que sí, pero... Esto no. Para nada. Tal vez se pueden pedir por Alex. El tamaño está lejos. De uno al otro. La verdad es que está lejos. Para nada, eh. Mira, Bichita. Mira, mira. Mira, chismoso. Mira. Él ya está viendo a dónde se va a subir al carrito para que nos tratemos a ir a caminar. Mira, estos. Mira, estos. Están como estos con el toro. Mmm, pueden ser estos. Yo creo que sí. Uno. Dos. Bueno, miren. Bueno, está haciendo que paseo. Mira, dice Bichita. Ya me voy de paseo. Sí, son estos, me imagino. Sí, pero no. Puede ser que no es para esta marca. Uuuu. Necesita conector diferentes sitios. Bueno, la idea es buena. ¿Verdad? La única cosa que no es. No es para esta tal. Yo creo. Sí, no. No. Necesitamos conectores. Para este. Para esta. Que pueda aceptar otro tipo de salca. Son no estancados. Conectores. Pero, bueno. La idea de esto. Es que salga el bebé del hospital con esto. También. O tú quieres, por ejemplo, no llevar todo la carriola. Pones este aquí. Y llevas al bebé, ¿no? Mm-hmm. Y luego entras al carro. Viachuk. Esta doblas. Y esta pones para manejar. Mm-hmm. Despacito. Así no como el bebé. Sí, no. Sí, no. Me sale volando. Ja, 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 ja. Me llama ella. ¿Qué pasa? Vichy estaba en la cuna. ¿Cómo en la cuna? Vichy. ¿Qué pasa, mi bebé? No. ¿Qué pasa, mi hijo? Mira. Mira, las patas sucias tiene. Sí. Estaba aquí. Está lloviendo afuera. ¿Así estaba? De lado. Así estaba. Y estaba aquí. Ay. Ja, 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 ja. Hijo de este gato. Es que a él le encantan las ventanas. Mira, todas las patas sucias porque salió afuera. Hay que cerrar porque tu mesa se ensucia. Mira. 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 No. A mi chica, a él ya no le urge su estanque para que pueda ver en la ventana a ella. Ah. Ahí poner. Porque ahí tiene su espacio. Ahí ya tenía antes. Eso sí. Pero cuando se rompió, pues ahora viene aquí o al cuarto. Y en el cuarto luego... Ahí, ¿no? ¿Cómo tuvimos esta cosa? Sí. Mira. Vamos a investigar. Mira el chismoso. Mira, ¿qué estás viendo? Todo el chisme, ¿ah? No puede pasar sin ti. Ningún chisme. Guapito. Sí. Vamos a cocinar esto. Bueno, Musi terminó de hacer su video de cocina. Y... Estamos. Y estamos ya. Y seguimos cocinando. Seguimos cocinando. Seguimos cocinando. Vamos a comer. Vamos a comer. Esa es mi receta. Sí. Facilísima. ¿Cómo está la tababoreza? ¿Cómo está la tababoreza? Vamos a comer. Wow. Salió buenísima. Tienen que ir a ver este video, chicos. Y ahorita está. Me gustó. Un amante de la zanahoria como yo. Tengo que ir. Sí. Solo tres ingredientes. Fácil de hacer. No algo difícil. En diez minutos todo hice. Con grabado y todo, así pude hacer la receta. Está riquísima. Sí. Ahorita hacemos la receta de Erika. Ahorita hacemos la receta de Erika. Ahorita hacemos la receta de Erika. Ya tenemos trabajo, ¿verdad? Esta ya la he grabado varias veces. Sí. Cortamos cebollas en medias lunas, pollito así en pedacitos. Y antes de ponerlo, lo marinamos siempre. Vichy está aquí, no sé. Siempre que sacamos la tablita de cortar, viene corriendo porque piensa que le vamos a dar algo. Pero cuando le damos... ¿Le damos esas pedacitas de pollo? ¿Comió? ¿Ah, sí comió pollo? Comió, qué raro. Una vez come, otra vez no. Carne a veces yo le doy, no come. A veces es corto, nada más se doy así. Un ajo. Y él como se decepcionado se va. Pero no come nada. A veces le da así, ya no, no. Ni siquiera lo ve. Está checando lo que nosotros estamos comiendo. Sí. Antes que nosotros comemos, él tiene que revisar. Salud. Salud bichito. ¿Escuchaste? Sí. Ay, pobichito tiene gripe. Y pues, bueno, nada más secar estos en rajas. Y ya se lo ponemos todo aquí. Y listo. Un chico. Un chico. Un chico. Un chico. ¡No ll Levitcham! ¡Tá besta! ¡Gracias!